Este fin de semana ha comenzado a celebrarse en el Castillo de Lorca la segunda edición de unos talleres de paisajismo para reconocer las plantas obdoctonas y saber su utilidad. Bajo el lema divértete aprendiendo, la primera actividad corrió a cargo de Ascensión Garrido para conocer el esparto y aprender la tradición de su trenzado. Se explicó su proceso de arranque y el tratamiento para su manufactura. El próximo taller tendrá lugar el sábado 15 de mayo y lleva por título reconocimiento botánico de las plantas de la fortaleza del sol. Salvador Hernández Hermosilla realizará una exposición audiovisual de plantas adóctonas del castillo y de la región. Se recogerán algunas y se elaborarán infusiones. El 22 de mayo se desarrollará la actividad La relación con nuestro paisaje a través de la cerámica en la que Marta García Pérez Cuadrado hará una introducción al arte cerámico, el conocimiento del barro y la forma de usarse. Se realizarán piezas en las que cada participante reflejará su punto de vista sobre nuestro entorno. Luego se creará con todas esas piezas un mural cuyo tema será el desarrollo sostenible. El último taller tendrá lugar el sábado 5 de junio y tendrá como protagonistas a los niños de 8 a 11 años. Llevará por título descubriendo las plantas con el secreto del hechicero del castillo. Los más pequeños descubrirán el contenido del cofre del hechicero Saoro. Aprenderán jugando y en familia las plantas mediante un reconocimiento por el castillo. Aprenderán los usos de las plantas y realizarán las pócimas mágicas del hechicero.